Muestra, cierre de año de tu taller. Sí, estamos acá armando todo ya para este sábado 16 y domingo 17. Estaremos de muestra de 6 de la tarde a 9 de la noche. Muestra número... Muestra número 6 ya. La sexta muestra tuya. Comenzaste en el Centro Cultural en aquel tiempo, con aquella primera muestra, ¿no? Todo un desafío. Las primeras muestras fueron en el Centro Cultural, pero, bueno, se nos empezó a complicar con el calor. Así que, bueno, además eran todo el día. Ahora empezamos a hacerlas ya de tardecita a noche porque la gente sale más, porque si no hace mucho calor ya la tarde. ¿Cuántos alumnos van a exponer acá? Tengo 20 alumnos. Hay dibujos, hay cuadros, hay fotos y hay sorpresas también este año. A partir del año pasado empezamos a hacer que el público que venga a la muestra pueda participar de alguna forma. El año pasado hicimos una telaraña artística, se llamaba, en donde cada visitante de la muestra tenía que escribir su nombre, con témpera, y agregarlo en una telaraña que habíamos armado. Este año vamos a tener una mandala gigante para que la gente, cada visitante, pueda pintar un poquito de esa mandala y entre todos terminar de pintarla. Bueno, qué lindo, o sea, alternativas distintas, pero siempre para que haya una interacción entre el público que te visita y tus trabajos. Exactamente, a partir del año pasado empezamos a pensar cómo el público puede de alguna forma participar, que es lo que por ahí llama más la atención, y empezamos a tener estas propuestas distintas para que la gente no solo mire, sino que participe de alguna forma. Bien. ¿Y el domingo, alguna otra sorpresa más? Y el domingo vamos a estar con una obra de teatro en inglés, cortita, porque este año empezamos con un taller de dibujo en inglés, en donde los chicos estuvieron realizando diferentes actividades durante el año, más lo que sería más tipo taller, con juegos, canciones, videos, y bueno, este año quisimos agregar la obrita de teatro en inglés de los más pequeñitos. ¿Eso tiene horario ya establecido? Eso sería el domingo a las 19.30 horas. ¿Ya cerrando? Ya cerrando la muestra, y después nos quedamos hasta las 9 de la noche para la gente que quiera venir. Las puertas abiertas, entonces, de la Casa de la Cultura, sábado y domingo, aquí en nuestra localidad. Puertas abiertas, Casa de la Cultura, sábado y domingo, sábado de 6 a 8 de la noche y domingo de 6 a 9. Van a ver un abanico de trabajos muy interesante que van de todas las edades, ¿no? Abanico de trabajos, sí, como vos dijiste, cuadros, fotos, de todo un poquito. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias.